No me gusta que me traje como la mamá Aunque el resto se me olvide cuando estamos en la cama Oye que fuerte, oye Me gusta que me dejan provecías Al oído por la noche cuando hacemos grosería No me gusta, no me gusta, no me gusta Ser un buen amigo, no me gusta, no me gusta No importa que no se me gusta, no me gusta A mi me gustan mayores, que son que llamas señores Te lo que te abren la puerta y te mandan flores A mi me gustan los grandes, que se prepara a otro lado Si quieres ganarme y me vuelva a ir Bienvenidos, nene, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, ahí, azul Nuevo capítulo, mira, tú de manga corta, yo de manga larga Que hace calor, tú de celeste y yo de negro ¿Por qué andas tan de negro? No, que vengo de una misa hoy día Se murió la mamá de un amigo mío Así que aprovecho de mandarle mucho cariño Bueno, ya lo agradece Así que hoy día full perdido De ese Berry House Chile Amigo de Berry House Hoy día vamos a hablar del menú Back to School de Berry House Que está buenísimo para los niños, muy muy bueno Oye, nene ¿Qué pasó? Sí, sabes que es increíble porque cuando uno va a ejerirte la energía que hay en los funerales Atroz Es heavy Atroz, atroz A mí, no sé, me genera una cosa como una conexión tan especial, aparte que me senté detrás del coro Entonces, todas esas canciones bonitas de misa que uno vivía cuando era chico también y todo, como que me llegaron Y mandé mi momento de reflexión Después de haber tenido una reunión muy intensa en la mañana, pregunta con quién Con la Paula 20 Templanito en la mañana ya andábamos en reunión No, no, sí, a mí me toca wine, ¿eh? Y el nuevo proyecto O avistá, que va a ir a ver A ver, a ver Es que quiero corregir, nos andábamos en un entierro con la Paula 20 Fui a la reunión con la Paula 20 y después me fui a una misa Pero de aquí se fue acompañado de otra persona en la mañana ¡Ah, bueno! Sí, vamos A ver Y ahora sabe acá atrás también, así que me pueden cagar por los dos lados Fue a reunión con la Paula, pero de aquí lo vinieron a buscar otra persona Ya, 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 no es necesario buscar el exacto detalle Entonces, entre funeral, entierro, no sé a dónde está el cagüero Con una rubia en el avión Dispuesto a Brasil No, no Pero es una muy amiga mía, tú lo sabes Ahora, entró, me dijo Que entró y vio el baño en gente, no sé Pero venía, pero es que sabe Ah, que ya no aguantaba más No, ya no aguantaba más Con suerte nos saludó y pasó Nene, podríamos leer algunos comentarios de la gente que nos está escribiendo en este momento A ver, Dani, allá están los lentes, José Oye, sí, ahí está, por favor Llega usted Ani dice, hola, saludos desde Temuco Muchas gracias, amiga Muy bien José, que me río contigo, eres tan bello Dice la Sujei Sánchez Medina Sujei, manda el Sujei, Sujei La Sujei Mándale un besito a la Sujei Dice, piñuela, la mega cachetá, Joaquín, guajajá Te lo cagaste rico, guajajá ¿Dónde le pego una cachetá? ¿Cuándo le pego una cachetá? Pues eso fue como hace 10 años Da el dato de tu chaqueta, se ve muy linda y cómoda Sí, es bien rico, es una... Fíjate que, ¿sabes qué? Es de Sara Y a Sara, esto es una chaqueta que la compré como hace 7 años Y fíjate que cada vez que tengo una misa me la pongo Porque no me gusta la chaqueta y me pongo este abrigo La Katy dice, hola, saludo desde Puente Asalto Hola, José y Nené, dice Churano Gutiérrez Un abrazo desde Nueva York, Palomino Mira, grande la Nené, Recrea Juegos Manuel Alejandro, hola Estoy en la Isapre haciendo un trámite muerta a la risa, jajá Mira, frutillar también Dani Cariño de Chipureo Mira la gente cómo se integra, Nené Mándame qué A ver Nené, mándame un saludo, te quiero mucho, Cata La Cata Saludos desde Viña, Colo Colo 435 Ay, con el que es mi admirador Colo Colo 435, te quiero decir que hoy día tienes que ser Santiago Morning 435 Mi socia se cambió de bando No, 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 no Sí, señor No, no, con el alba en el alba Mira a Laraceli Gutiérrez, estoy escondida en mi trabajo ¡Lindo! Grande Laraceli Vamos Laraceli No llamen a Laraceli Gutiérrez porque está trabajando, está viéndonos Excelente Saludos de Linares Linares Lami Suárez Poblete también Con Colo ¿Cómo estás más gordito y más gordito? La Jani, al contrario Ah, no, es que mira Mucha gente me dice que me dice algo Y lo que pasa es que ahora me engordo Como tengo el pelo más cortito Y engordo Cuando engordo me engordan los cachetes Me he dado cuenta con el tiempo, Nené Que me engordan los cachetes ¿Y por qué me engordan los cachetes? Porque yo creo que, fíjate que Cuando decido largarme a la vida A tomar vino y todo eso Yo creo que con el vino me hincho ¿Puede serlo, no? No, el... Ahora estoy con ayuno, intervíte el tema Para las fotos tenés que chuparte un poco los cachetes ¿Cómo te vas a sacar una foto así? Y pegar la lengua al paladar Chupar un poco, eso Ay, que sale medio raro Así como Dani A ver Dani, hazlo tú, hazlo tú Dani le va a poner la cara A ver, está muy cara Todo, ay Ah Dani, ¿y eso, eso? Eso, eso, lindo Y sonrías, eh ¿Eh? ¿Viste? Te tirí la cara Sí, porque me estoy mordiendo Las bolsas de dicha Mira, dice Un secreto para la palada para el gente No, dice una amiga José, estás como quieres No, pero fue una la de Dani, Nené José, estás como quieres Para comerte con papas fritas Linda, mi amor, te amo Te amo A ver, Nené, chúpate los cachetes La lengua No, porque así mira Y chupa Eso Así mira Hazlo tú a ti Dani, hace una cara Aquí No, ahí voy Ayer también La Mari, la Mari dice Yo también estoy escondida En mi oficina desde Miami Grande, Mari Salud del Don Gavir Llévalo a Miami, Mari José, la Vale Hola, Vale, ¿cómo están? Te apuesto que toda la gente Está intentando De más Están todos chupándose los cachetes ¿Sí o no? O sea, perdón Los de acá Sí Sí, porque mira Dice José Estás para comerte los cachetes ¿Cómo? Ay, nunca me habían dicho Eso Señor, sácame este cuerpo Ya Ay, Dios mío Churano Gutiérrez Gaby Conce Ja, ja Dice Coquita enamorada de mi family Hola, José, Nené Amorzando bonotitos Mira, qué rico Sí ¿Qué vamos a la enviar de San Jorge? Hoy día voy a hacer unos rollitos con salchicha Qué rico ¿Con rollitos de qué? Salchicha San Jorge Ya Es una preparación bien especial Se las voy a contar con detalle en su minuto, ¿ya? Bueno, les quiero contar, queridos amigos Que hoy día también viene para la Estalamaula Benkis Ahí lo que vamos a hacer Sí ¿Qué vamos a hacer? Dani, ¿puedes sacar ese de celular? Sí, vamos, al tiro Empieza a grabar Una Berry House Qué buen tip para posar en la foto Lindo, Carola Te amo Ay, mirá ¿Chubo en los callos? ¿Qué? ¿Qué dice? Dame aquí Ven, es así Oye Yo me lo comería entero Pero, por favor, ¿qué tal? ¿Qué onda el día? Oye, ¿qué trinco? ¿Qué pasa el día? José, siempre lindo Te comería con papas fritas Y sin papas fritas Mi amor, te amo Pero, ¿qué onda? ¿No sabés qué? Lo rico que me... Te amo, me amo, ya matrina No sabés lo rico que me digan eso, nene Porque estos días... Sube la autoestima No, andaba con la autoestima muy alta Andaba con la autoestima más bien baja Y necesito levantar Hoy día te quieren comer, todas Sí, venga, chiquillas Las esperamos acá Lo primero es que además hoy día Vamos a hacer pastas con la Paula Benke En las 12 de 1 Mira, Dani Saquemos el teléfono Vamos a mostrarle a la gente Estas pastas exquisitas Sí, pero al tiro No va Aplaudamos a la reina Ahí está Benke lo hace posible Ah, ¿cómo estás, señor? Benke se puede Benke se puede Aquí está Paula Benke Un aplauso por favor Como está linda, rica Cada vez más mina No Más estupenda Es un mejor momento Calla Me gusta esto porque, mira Dani, mostramos acá Ya tenemos aquí Lista Cáchense las pastitas Que vamos a hacer hoy día Con la Paula Benke Cáchense las pastitas ¿Qué me decís, nene? Cáchense las pastitas Loren, Loren Esto me encantó Quetzoro Mira, lo voy a poner La está hablando un poco Te salió como quetzoro Oye, Benke dice Esa máquina la encontrarán En benkehome.com Es súper fácil de usar Fijado Miren, miren Aquí lo ponemos Estamos por el lado más ancho Ya Si vemos acá Aquí estoy en el número 8 Perfecto Si yo tiro la perillita Y me voy al 6, por ejemplo Ok Ah, esto me gustó Esto se va a poner Ah Qué entretenido Más delgadito Ah, te va adelgazando la masa solo Exacto Pero, ¿qué es esta maravilla? ¿Cómo se llama, Paula? Kitchen Max 2 en 1 Kitchen Max 2 en 1 Por si acaso Si la masa se les queda pegada en las manos Echan un poquito de harina Ya Ya Porque no se les pegue Voy a volver a hacerlo más finito Ay, qué bacán ¿Cuántas medidas tienes? 8 8 8 De las 0 a las 8 Son 9 en realidad Y tenés que pasarlas por todas No, depende del grosor de la pasta que tú quieras O que vas a hacer La lasaña Por el final yo la voy a poner más delgadita Ya Pero los pechuchinis No lo voy a poner más delgadito Ven que la masa se va alargando Y alargando Y alargando ¿Dónde encontramos esta maravilla Kitchen Max 2 en 1? En www.benkehome.com Benkehome.com ¿Está fijado, chicos? Sí, está fijado ¿Qué dice el público, Dani, querido? Hola, ¿cómo están? Jimeno Ortiz, Sepúlveda, dice Varela Campos dice Hola, qué lindo Saludos de Curanilagüe Y que Dios los bendiga siempre Y muchas bendiciones Qué lindo, nene ¿Tú conoces Curanilagüe? Curanilagüe no Curanipe Ah, Curanipe Eso, perdón, perdón Ya, no son las nene Oye Cáchate cómo va quedando la masa, nene Y después, ¿qué es lo que va a pasar? Mira Que esto se va a transformar en nuestro fetuchino A nuestro fetuchino 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 La 12 en 1 Vayan a venkejohn.com Oye, píquenme además Dámelo, ¿dónde pasa el día, nene? Sí No, buena masa, buena masa ¿Tenía idea mía? ¿O hasta el 31 de julio tenemos Black Week? ¿Estoy en lo cierto o no? La página venkejohn.com Y están con descuento Sí, están con un descuento loco Así que está tremendo Este es el que estamos usando para planar Perfecto Partimos en el 8 Siempre amasando Dándole vuelta Hasta que la masa No se entregué pegar en las manos Ok Muy bien Y ahora vamos a poner La de fetuchino Oye, y en la Ah, mira, nene ¿Esa es la masa? No, esta es la masa para la preparación mía Ah, para la preparación O sea, está muy bien Que también la hice acá Tú vas preparando Esto es una Se llama Oja Jaltre Que es una hoja O sea, una masa literalmente Hoja Hoja, hoja Como en la O sea, los hombres nos dejaron fuera La torta que uno Mil hojas Mil hojas Mira, mira Miren que maravilla esta masa de hoja Oye, que cosa más delgana, nene Sí Ah, y con esa masa vamos a hacer los rollitos Con esta masa le voy a hacer la receta de un día muy gozando Ya Y la hice con esta en el más delgante En el más delgante Ah, en serio Claro, pues O sea, oye, 12 funciones Ya, miren que lindo es Maravilla Miren esto, miren esto, chiquillos Esto es una maravilla Oh, qué bacán Mira, cómo va saliendo Y cosa más rica No lo puedo creer Que no lo puedo creer, Paula Ah Oh Y entonces, cuando sí O se pueden colgar para la gente que tenga como colgarlo Sí Por ejemplo, el colgador de ropa Los pueden dejar llevar En el palo corta En dos sillas No sé, oye, hay miles de colgadores El palo es como atravesado, si no lo conocí Yo tampoco El palo ahí y empezó a hacer tallarines Qué buena idea 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 Tres huevos Cilantro Un chorrico aceite Oliva Sal Y 300 gramos de harina Por cada 100 gramos de harina es un huevo Ya, perfecto Nada más Perfecto Esa es la receta de... Y después se deja todo como una masa homogénea Y eso va al refrigerador un rato, ¿no? O sea, lo ideal es dejarlo en el refrigerador Pero la podías... Ahora vamos... En un rato más vamos a hacer una Y va a llegar que la podemos usar al tiro Al tiro, ya, perfecto Y bueno, aquí también hay que volver a cambiar las piezas Pero para que vieran cómo se hace el pettuccini Y lo rápido y lo fácil Y no saben fácil Y queda muy rico si nosotros lo hemos hecho Pero es que esto, pero el mené me dieron ganas... Además decimos esta semana que me puse a dieta ¿Para qué? Este va para acá ¿Para qué? Siempre nos pasa Ah, ese va para el otro lado No, esta es la otra pieza Ah, la otra pieza Toda sostenible ¿Tú sabes qué es poner las piezas? Sí Siempre Ahí está Siempre esta parte tiene que quedar para acá Perfecto Con eso yo callo Es la Kitchen Max 2 en 1 de Benke Vamos a hacer otro tipo de cuestión Ahí la prendemos Qué entretenido Oh, se me ha finito esto Como el cabello de Anki Exacto Qué rico papito ¿Qué dice el público, Dani? Amo las pastas Yana Rosales dice Saludos Yana, es lo más fácil que hay con esta máquina de hacer pasta Te mueres Y está con descuento en la página de Benke Ahí está fijado Sí Para que la encuentren Es una maravilla Miren Oye, qué rico Qué rico Me dieron ganas ¿Sabes qué? Yo hoy día voy a salirme, Nene No ¿Pero por qué no? No ¿Tú no te vayas a salir? No Ay Y después Ahí la pillé Ahí la pillé comiendo gnocchi ¿Verdad? Me dijo que ya sabía que ya tenía demasiada hambre Basta Ya me aburrí Pero comí gnocchi y no me agarrara No, no gnocchi exquisito Pero sabía que me dijo Es que ¿sabes lo que pasa? Tenía hambre Y además Después se van a perder estos gnocchi ¿Cómo lo vamos a perder? Esa fue la excusa Siempre hay una excusa Pero no comí nada más Todo el día Muy bien Muy bien Ni hasta ahora Llego demasiadas horas sin comer Todo pues Cállate la medir con una olla Ya Ahora le voy a hacer una ruta rapidita Al ojocito No voy a medir como Dios manda Bueno Más allá después No, tranquila Tranquila Porlo con calma nomás Nosotros con esta ponemos comentarios Podríamos haber pedido una olla Voy a leer algunos comentarios ¿Ahí? Sí Vamos ¿Qué dice el público, Dani, querido? ¿Qué máquina? ¿Dónde pueden encontrar la máquina? Ahí estamos Esta máquina la encontrarán en BenkeHome.com Súper fácil de usar Y está con descuento Recuerden que estamos en los Black Week de Benke Es decir Hasta un 40% de descuento En muchos productos Ana Velázquez Yo quiero esa máquina de BenkeHome Vayan a la página, chiquillos BenkeHome.com Vamos a hacer esta rapida Me quedan lo rápido Y que es hacer la masa Porque me pueden decir Un chorrito de aceite de oliva Entonces tenés tres huevos ¿Tres huevos? ¿Será eso? Con un chorrito de aceite de oliva Porque los chorritos míos son medio raros No, sí Y la sal también ¿Los chorritos? Sí Ya Voy a poner una poquita de sal Voy a hacerlo al ojo, por si acaso No tengo los 300 gramos medios ¿Pero qué será? ¿Una taza, más o menos? No, un poquito más Un poquito más, ya Ya, nos vamos Agáchame la máquina Qué maravilla Qué maravilla esto Cáchense esto, chiquillos Es que nada Esto, si tradicionalmente Nosotros no lo haríamos con la mano Esto lo demoraríamos un montón de rato Sí Acá, Iván se va a caer con la mano en la masa Literal Pero esto te lo hace solo Y te la deja compacta al tiro Es una maravilla Si te va a hacer una pelota Si no logramos hacer la pelota Es porque le falta algo de líquido No está poniendo un huevo entero Ya Porque un huevo entero Así que si me mostré no sale Le sale más harina Como dije Lo estábamos haciendo al ojo Pero te está haciendo la masa Está bien Está bien Vamos a mojarlo un poco La está haciendo Y después Qué increíble como va a quedarlo Mira, Dani Va a quedando la masa Se empieza a despegar desde el fondo Y se empieza a hacer una melota Pues creo que ¡Ah! Maravilla esto Tú, pa' esto, Paula Estoy pa' esto, te lo juro Ya, con esto La masa ya está Oh, cállate Cáchense, cállate Miren, esto es lo que nos demoramos En hacer Se te quedó un restito Póngase lo que no se pierda nada Que no se pierda nada Por cada huevo Son 100 gramos de harina Ah, harina Exactamente Y si sientes que le falta un poquito Le echan una clara ¿Cómo está mi amor? Si la yema Si la yema Muy precioso Pase para allá Por allá Por allá mi amorcito Sí, pase por donde quieras Pero eso para que vean lo rápido Y lo fácil que Oye, es súper fácil hacer la masa Y tú que me decís que hay que refrigerarla No Yo ahora lo único que me voy a preocupar Es que no se me peguen las manos Ya Así que sí Ya me diga que yo la voy aplanando Y le voy echando un poquito más de harina Y la vuelve a pasar Y ya Yo tengo una pregunta que hace Creo que es Ana De mi idioma Si no me equivoco ¿Hace cuánto tiempo que no metías las manos en la masa? ¿Hace cuánto tiempo? Desde ayer ¿Hace cuánto tiempo que no metías las manos en la masa? ¿Y cómo estuvo la masa? ¿Buena? Hice esta ¿Y la picaste finita después o más gruesa? No, la metí en la primera ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! No, eso es ayer, fíjate De aburrida Muy bien Oye, qué rico Me encanta esta maquinita ¿A la gente le gustó la máquina? Sí Ya se llama Kitchen Max 12 en 1 Tiene 12 funciones En esta mil maravillas Que la pueden encontrar en benkehome.com Acá este tiene el grosor de los Mira, tenemos fettuccino y más grueso Con máscadito de ángel Y la Paula acaba de hacer esta masa ¿Eso es recién hecha? Sí O sea, no es necesario refrigerarla La podemos meter al tiro Espérate, lo estoy poniendo muy fuerte Y eso va a ser Entonces, ¿qué me vais pasando? Que la masa está como pegoteada Y ahí tengo un pedazo de la otra Ya, perfecto Ya, entonces, ¿qué hago yo? Lo único que hago es en el minuto que cae Me apoyo en un lugar que tenga harina Ah, muy bien Y le hago así Las polvoreo Perfecto Ahí, me dejo siempre harina ahí Ya Acá Solito de mandarina por acá Oye, ¿qué? Perdón, ¿qué están preguntando? Ángel Aló dice que tú ¿Hace cuánto no metes las manos en la masa? ¿Que yo? Sí, tú Ángel Aló 31 pregunto Esta mañana Hace cinco meses Hace cinco meses No he visto ni la masa No he visto ni la masa Qué mentira Qué mentira A mí no No, me juro Tengo una cara de ver la masa Dígate las cosas que me contaban a Neneo No No, no No, no No, no No, no No, Miguel No, no No, no No, no No, no Habría estado feliz la paula No, no No, no No, no No, no No, no No, no No me llevaba rabia con esos modelos Oye Y una de ellas Estaba viendo la serie Netflix ¿Sí? ¿O vi Netflix? ¿Y yo? ¿Prostito yerno? ¿Prostito yerno? No No Yo estoy cobrando poco Pero, o sea Estaba viendo la serie Bueno, son dos margas distintas Meter las manos en la masa ¿Sí? ¿Cierto? Con un café Viendo Netflix ¿Qué se le estáis viendo? Eh, Black Lives ¿Ah, buena? Buena, 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 buena Yo estoy viendo más allá de los sueños Como siempre No, perdón Estoy viendo un lugar para soñar Ahí está Que se llama Virgin River en inglés Es segunda más vista en Netflix Buenísima Sí Romántica Unos paisajes Bosque Cascada Amor Una cabaña ¡Fuego! 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 No lo tiene sueños No lo tiene sueños No No, no me gusta ¿En serio? No, ahí hay una delanía No, mira, mira Hay el de los míos Yo no doy puntaos sin hilo ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Sí Ah, directa ¿No? Es que no, Chau Eso, yo creo que estoy directa Yo la insisto porque Yo tampoco tengo los ángeles. ¡Ay! Se encontraron las dos yeguas. Se encontraron las dos yeguas. ¿Qué me decían? Mira, somos menos exigentes. ¿Ya? ¿Y qué dice el público? Me encanta. Virgin River. Sí. Patricia Allende. ¿Qué dice? Paula... Paula, sí. Vean Virgin River. Es preciosa. La voy a ver. Se llama Un lugar para soñar en español. La vamos a ver. José, sacate la harina del pelo. ¡Oh! ¿Quién me dijo eso? Oye, no es harina, son canas. Y me las teño una a una. No, ya me las dejé, ya. ¡Oh, bien! Ya me las dejé. No, me gusta, pues... Yo encuentro que las canas de estilo, ¿no? Llégana. Sí. ¿Entiendes ahí? Llégana. Sacando el ketchup, sacando la mostaza. Me gustan. Estas son cosas que pasan en la casa. Ya. ¿Viste? No hablas porque no me voy a hacer el programa afuera de la casa. Todo esto pasa aquí. Exacto. Solo la Jessica nos quiere puro echar. Mira, y me voy a... No, no. A ver, la receta usted y le voy a echar el colchorón. Esta es la masa cacavita, ¿sí? Sí. Oye, pero se ve increíble. Es una bufanda. Es como le diste más textura que con la harina, ¿no? La alizaste más. En el minuto que yo puedo tocar la masa, mira, la estoy pegando y no pega casi. Perfecto. Está lista. Yudith Miranda dice que también ve la serie y que anoche terminó de ver la última temporada. Estoy viendo la última temporada. Voy en el capítulo 6. Es más. Eh... No, es que te morí. Ella espera guagua. Es todo romántico, romántico. Ay, la voy a ver. Es más, voy en el capítulo de la fiesta antigua. Esa fiesta donde estaba la gente con tiro al arco. Estaban disfrazados como actuaban sobre un escenario, al medio de un bosque. Quiero vivir en ese lugar. Quiero vivir en ese lugar. No. Me tinca. La voy a ver. Pues tú no leí romántica. Entonces no sé si ella está muy bueno. ¿Es de algún actor conocido? ¿Hay algún actor conocido? Eh... Eh... No. Pero el protagonista no. Ayúdala. 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 Miren, miren, miren cómo sale. Déjale. No hay para qué tener la masa así larga. Hay para tonter a mí o no más. O sea, a mí. Yo, por lo general. Ahí está. Al final no hace eso. Yo siempre tengo la masa larga. ¡Sí! ¡Eh! No, 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 no! Víaca, va, vamos. Vamo, vamo. Chavam que este es mi amigo. No lo digo en el doble sentido. No lo digo en doble sentido. Lo digo porque la masa larga es el pettuccini de verdad. El que no viene cortado. El que no viene cortito. Es el que enrollas y sale gigante. ¿Sabes qué? Hay una... Las pastas no se quiebran para servirla o para cocarlas, se coce entera, le da un caché más gourmet. Ahora que tenemos las pastas acá, las tres... Ah, tenemos la foto. Tenemos tres modos para la foto. ¿Cómo sacamos? Espérate. Ponlo acá. ¿Cómo está? Esto va a ser la foto de hoy día. Ahí, mirándome ya. ¿Y cómo lo va a comenzar? Yo le saco la foto. Ya, mire, yo la voy a poner ahí también. ¿Le podemos poner el pelo a José? Sí. Póngame el pelo a José. Ya, aquí vamos. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Listo. Esta es la foto del programa, la foto del programa del día. Pero ven que no nos demoramos nada. Ven que no nos demoramos nada. Oye, ese puede ser otro programa. Ven que no nos demoramos nada. Ven que no es difícil. Ven que no es difícil que la gente haga concurso. Oye, el jueves regalaron la cocina. Ven que era bueno. Ven que era verdad. Ven que era verdad. Ven que es bueno. Ven que es bueno. Ven que nos grupimos. Ven que a regalar la cocina el jueves. Este jueves regalamos la cocina. La encimera. Regalamos la campana y regalamos el horno. Ven que cumplimos. Ven que somos de verdad. ¿Viste? Ven que me dan ganas de hacer con la harina mía. sedjes. Espero no, ya queं Marta, no te Googles? No te cogieras, no te cogieras. Esas cosas nuevas que me gustan Hancorpus, la dejan deillion, las envíes. Observad y lo también amas de Avisol. Estoy en las cifras. No te della Rey y lo pecan no te los escuelas. No, no te la voy a我要. ¿Cuánto? ¿En serio? Es la única herramienta de transmisión. Pero estamos subiendo. ¿Cuánto ya? No, no le digáis de nuevo. Ya, nene. Ya, ya, paremos. En serio. Ya, pues. ¡Hagamos polero a buscar! Por favor, miren esto, miren esto. Está muy bueno. Uy, la mansa cagada que tenemos acá. Ya, nene, para, para, para. Ya, oye, qué buena, ja, ja, ja. Acá lo amo. Dice, en cagarme la risa, Giselle. Jennifer. Esta máquina la encuentran en VekesHome.com. Oye, mira, ahí está. Eso fue tu chini. ¿Qué pasó? Ay, nene, te fuiste al chá. Dani, ¿sabes que se te ve como raro? Sí, como sí. Ya, ya. Por favor, compórtense. Compórtense. ¿Qué tengo yo, miren? ¿Qué tengo? Oye, pero Dani está como que se le hubiera... De verdad, tenés como si te hubiera caído. Ay, qué tal. Ya, porque... Me va a cagar el... Paola, trae más, que es impecable. Sí. ¡Tú no le da la paula! ¡No! ¡Mira, me cayó en el ojo! ¡Me cayó en el ojo! Por favor, no tomen vasos, hermano. Es preferible... Paola, no saben lo que se te ve. Oye, por fin me cayó un polvo. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ay, qué rico! ¡Qué simpática la bebé! ¡Y por fin a mí me cayó otro! Ya, vamos. Ya. Ya, oye, compórtemos. Ya, ya. ¡Ya! Un gusto. ¿Qué más bien? ¿Qué más bien? La Jessica nos va a matar Oye, la Maula parece máquina Igual es máquina Oye, pero no se preocupe Porque tenemos la aspiradora de Benke Benke la tenemos toda Benke la tro 수 Se ganó 15 y 1 más Se ganó 15 y 2 más Hola, Dragon Ah, это он ¿Quién es えどれ he llevado? Ya, tú nwas ¿No? No, no la llevaste ni ¿ex genere? Recíquete a la nieve y dijo que no. No se puede que andas a tirarte en bolsa de basura tampoco. Oye, me pude decir que hora es y que hora es el doce. ¿Cómo se hizo con nosotros? Es que se cargara al chaval. Es que fue la que también es como el grudo. ¡Como el grudo! Pero es súper bueno el grudo como el tema bestante, Paula. Sí, no sé. Después te echáis agüita y te quiero ver el dinero. Claro, rojo. Oye, después te lo pasas y queda como una crema bestante. Oye, te vas a dar recuerdo porque ahí va. Ya, nene, ya no, ya. Ya, ya, ya. Ya, nos volvamos a la cocina. ¿Qué hora es? Ya, las dos. Son las dos, ya. Ya, nos volvamos a la cocina, ya. Ya, nos volvamos a la cocina. Ah, entonces ya. Pero esto fue para mostrarlo. ¿Listos o los vamos a sacar listos para cocinar? No, listos para cocinar, perfecto. No, ahora nos vamos. Sí, listos para cocinar. Digamos una cosa, Paulita. Esta máquina, esta maravilla, tiene 12 funciones en una. Me gustaría que me dijera hay alguna de las 12 funciones para la gente que no está viendo. A ver. Manda hacer... Es petuccini. Lasagna. Tiene una lágrima. Ya. Petuccini, lasagna. Cabellito de arte. Cabellito de arte. Sí, pero tienen otro nombre. Spaghetti. Spaghetti, ya. Spaghetti. Ya. Moledor. Juguera. Juguera. Amasador. Amasador. Mestrador. Para hacer merengue. O sea, esto es mejor que cualquier otra máquina. Mira, la idea de esto es de hacerle todas las cajas y todas las máquinas que tenía en la cocina y tener una. Una. Punto. Que me haga todo. Y además que me gusta porque tiene la, como la, como se llama, la estructura de una, tiene como la estructura de una máquina de coser antigua. Sí. ¿Entendés? Me gustó el modelo. Me encanta, Maro. Y nótense el detalle, eh. Benke. Ahí está. Benke. Que Benke también está con nosotros en Hauser. Ano se gustó muy bien en el programa. Sí, me encantó el programa. Muy bueno. Mostramos cómo implementaron ustedes las cocinas de muchos departamentos en diferentes edificios. Una maravilla. Y se vienen más sorpresas conmigo. Sí, muchas. Sí, ojo. No paguen más las ganas con friando pastas frescas. Háganla en tres minutos, tienen el almuerzo y listo. Paula, Benke. Si no está la bebé, no queda tanta caga. No queda tanta caga. O sea, no se imaginen que cocinar así. Pero con los niños, lo pasan tanto, se tiran a la niña. Eso sí que está saludable. Lo que sí voy a trabajar con todos. Y diría un detalle, la fineza. Porque yo de verdad, quiero decirte que una de las mujeres más distinguidas que yo he conocido, ¿tú creerías que en la televisión, por ejemplo, una Diana Boloco le había dicho a... A ver, perdóname, eso es ser elegante. Cualquier otro le podría haber dicho... Sí, 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 elito de razón. El término copaste es un término que está en el diccionario. Constituta, o sea, es de mucha elegancia. Es de mucha elegancia. Yo lo he nacido hace unos años. Sí, sí. Y nunca se ha generado un problema. O sea, por último... Gracias el auto, gracias a Tres Noches... ¡Ah! Ya sé. Son todos los chicos. No, muy bien. Y por último, no hay trabas, mentirnos y se salen. Eso. Eso es lo más práctico del mundo. ¿Qué quieres decir con eso? Y tenemos carnet sanitario. Y dice, ¡Abiértale! Sí, bueno. Y compramos. Mira, dale. Ya, oye. Ya. Ordenemos un poco la casa. No, y vaya. Está la dos en uno, que la pueden comprar en benkehome.com. Están los Black Days, las Black Week todavía, hasta el 31 de julio. Así que la conchada está con un 40% expuesto. Nene, nos vamos a pasar... Espérate, despidámosle un aplauso. ¡Bravo, bonita! ¡Bravo, paulita! Ídola, titán, gigante. No te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas. Ven que lo quiero. Ven que lo quiero. Oye, tenemos... Ven que nos queremos. Tenemos que cocinar las pastas. Sí, se las vamos a dejar listas para hacer. Ya. Ya. Nene. Me llegó la hora. Ahora llegó el momento de pegarnos un cambio con San Jorge. Que ya está con nosotros, muchachos. Que hoy día vamos a cocinar unos rollitos de salchicha. Ya. Mire, acá yo tengo una masa, valga la redundancia. Y les voy a contar qué ingredientes tiene. Mira cómo me he jodido. Ojalá que me he jodido. Pues mira. No me puedo poner los anchos. Me quedo pegado. Me quedo directamente en el vídeo. ¿Qué me decís? Ay, qué horror. Increíble. Bueno. Ya, sigamos cocinando. Sí, sigamos cocinando. Entonces, tenemos ya la masa acá. Esto es una preparación con salchicha. Salchicha. San Jorge. Perfecto. Ahora, ¿qué tiene esta preparación? Se echa huevo. Ya. Mostaza. Ya. Una pizca de ajo. Ajá. Y pan de molde. Pan de molde. Remojado en leche. Ya. A ver, yo remojí el pan de molde en leche. Después le agregué un huevo. Ya. Y le agregué finas hierbas. Que las tengo acá. Perfecto. Por supuesto, una pizquita de sal. Después pasé las salchichas, perdón. Pasé las salchichas por una, por la máquina de la Paula. Ya. Donde las trituré, las molí. Y junté todo esto con la mezcla anterior. Ya. Perfecto. Y ahí te quedó esa masa homogénea. Sí. Pero, y tiene un olor exquisito. Sí, mira. Es como un pateo, ¿no? Es como la textura de un pate. Literalmente como un pate. Lo que pasa es que tiene mostaza, por eso el aroma. Ya. Y además le agregué finas hierbas. Ah, perfecto. Muy bien. Una pregunta que salta acá, la salchicha va cocida o cruda? Cruda. Ah, cruda. ¿Y después? Cruda. Cruda. Porque esto, esta preparación, ahora va al horno. Ah, ya, ya. Y ahí se cose, claro. Claro. Ya, nene, vamos a preparar esto. Ya. Creo que nos dio el dato. Entonces, yo acá ya, se revuelve con la mano. Se revuelve con la mano, perfecto, sí. Con la mano. Pero manito limpia, ¿eh? Sí. Yo la tengo solamente con harina. No, no, no. Es que, por ejemplo, si esto lo hubieras hecho el viernes, después de llegar al carrete, habías tenido que lavarte las manos. Sí. Y con cloro. Y con cloro. Y con cloro. Y con cloro. Con ácido muriático. Sí. Ya, perfecto. Hacía la rapidita me llevé clorogel nomás. Clorogel, ya, está bien. Aquí está la... ¿Ven que huele rico? ¿Ven que huele rico? Oye, ven que ya le hicimos todo lo de slogan. Sí. Entonces, la ponemos en esta masa de hoja, que también la hice en la... Ah, pero pones harta mezcla. Sí. Ya. Tranquilo. Oye, qué rico huele eso. Sí. Yo creo que la mostaza le da ese... Es que te prometo que huele como un paté. Ese aroma. El mismo olor del paté. Sí. Me encanta. Sí. Sí. Mira. Le vamos a poner... Qué bien, nene. Sí. ¡Qué bien, amor! Oye, la jugarreta que tomamos de niños chicos. Sí. Pero entretenido, ¿no? Pero lo pasamos muy bien. ¿Hace cuánto no hacíamos guerra de harina, Dani? Hace mucho tiempo. Uuuuuh. Dani, ¿cuánto fue la última vez que hicimos una guerra de harina? No le contemos a la gente. ¿Tú cuándo fue la última vez que hiciste una guerra de harina? Sí. Si yo les contara... ¿Cuántos secretos tiene esta mujer, Dani? Entonces yo voy a hacer ahora... Muchos. Yo sé, algo no sé. Dale, vamos. Dale. Esto se hace un rollo. ¿Un rollo? Un rollito. Ya. Ah, mira. Sí, es... Y bien compactadito. Sí, así que quede bonito. Perfecto. Que quede bonito, que quede bonito. Pongan mal día. ¿Qué hacen? Cuéntalo de nuevo. Rollitos de salchicha. Rollitos de salchicha. Es que es como una chaparrita con salchicha molida, ¿o no? Una cosa así. Sí, pero esto va al horno. ¿Ya? ¿Ya? Yo lo voy a poner en una lata previamente... Aceitada, ¿o no? Que necesita aceite. Es como un hand roll de salchichas. Claro. Como un hand roll de salchichas, claro. Y a esto... Ah, le pinté el hueito. Lo vamos a pintar con huevo. ¿Y por qué le tiré el hueito? ¿Para que se dore un poquitito? ¿Cuando esté en el horno? Y además, para que pegue, otra cosa que le voy a poner ahora. Ya. Evelyn Vergara dice, ¿se puede con longaniza? Con lo que tú quieras. Con lo que tú quieras. Tienes que hacer la masa. Pero la longaniza también hay que picarla, ¿cierto? Finita. O sea... La molemos en la... En la... En la 1, 2, 3. La molemos en la juguera. En lo que tengamos. Perfecto. Yo hoy día me... Usé la máquina de la Paulita. Mira, la 2 en 1 para molerla. Sí. Tremenda. ¿Qué? 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 ¿Cachai, Dani? No, maravilloso. Qué buena. Qué rico hice la Constanza Sandoval. Además que el huevo hace que la masa pegue. Sí. Está ahí con buen rating, nene. Sí, está ahí subiendo. Fíjate que esa preparación, además, yo no la había visto. Y ahora... Yo me seguía hacer como una chaparrita. Y ahora a esto se le pone sésamo. ¿Sésamo? Sí. ¿Ya? Ah, mira qué rico queda eso. ¿Ya está ahí? ¿Ya está ahí? Me gustó eso, nene. Sí. ¿Tenés que girarla, Soci? Tranquilo, papá. Tranquilo. Eso, eso, nene. Mira qué bueno. Me gustó la preparación. Qué lindo San Jorge. ¿Están nuestros amigos de San Jorge que van bajo Chile? Y que boletos quedan. No nos han saludado todavía, pero yo creo que sí. No están bien. Me gustó la gente, Dani, querido, maestro, la nene está cocinando, que el jueves vamos a regalar la parrilla Mr. Beef de San Jorge. Lo único que tienes que hacer es seguir la cuenta arroa San Jorge guión bajo Chile, que está fijada, y etiqueta a dos amigos. Y el jueves regalamos la parrilla. Se nos va la parrilla este jueves 28 de julio, porque estamos cumpliendo un año y queremos tirar la casa por la ventana, nene. Sí. Ya, pues estoy diciendo otro. La gente pregunta si se le puede poner quesito igual. Por supuesto. ¿Lo que ustedes quieran? Sí, por supuesto. Además uno experimenta en la cocina, nene. Dicen que el mejor chef es el que inventa, el que improvisa. Eso, eso. Qué bien. El mejor chef es el que juega con harina y deja la cagada en la cocina, por ejemplo. Sí. No, yo estoy esperando que llegue la Jessy. No, no, ahí no para. No, no, le dije, le dije, Jessy, hoy día vamos a hacer pasta. Cuidadito con dejarme la cocina en la cocina. Ah, ¿ya te está mandando ya? No, sí, ya me dijo. ¿En serio? Yo soy un poquito, un poquito perventilada. Mira, ahí, eso. Perfecto. ¿Y eso lo cerrá ahí? ¿Le hay un cierre? No, no. ¿Queda abierto? Ahora lo maquillo. Lo maquilla ahí, ya. Ahora lo maquillo con huevito. Mira qué bueno, tiene buena cara eso. No. Me gustó. Sí. La nenea Masterchef, dicen. La nenea Masterchef. ¿Entraría ahí a un programa de cocina? Sí, por supuesto. Encantada. Yo le voy a echar un poquito. ¿Se te está abriendo ahí un poquito? No, tranquilo. Oye, hemos tenido ya el... Tuvimos oferta. Tuvimos algunas conversaciones. Sí. ¿Sabes cuál es el tema Masterchef que se graba en Colombia? Sí. O sea. No se graba acá en Chile, se graba en Colombia. ¿Me trae recuerdo? Para que la nene... Es que la nene me iría a trabajar ahí, estaría fuera del hotel todos los días. Yo voy a decir una cosa. La nene no puede ir a Colombia. De hecho, ella se automarginó. Sí. Porque yo creo que tú te bajarías del aeropuerto y que a la caga no volvís más. Ahí no volvís más. Y cómo te echarían de mero los niños, nene. Oye, nene, una pregunta. ¿Te meterías a un reality? Sí. De hecho, es mi sueño. Yo lo dije... Si te llamaran a un reality, te meterías. Lo dije en una entrevista. ¿Y de ahí a un reality? Cuando me entrevistaron del programa de Radio Tio Dio. ¿De Radio Tio Dio? Sí. Javier se llama, el periodista muy amoroso. Dijiste que querías ir a un reality. Sí, me preguntó. Tú, ¿veras entrevista? Preciosa. ¿Vueras entrevista? De hecho, recibí muy buenos comentarios de esa entrevista. Toda la gente me decía que había sido... Se notaba mucha transparencia. Que había sido una entrevista muy irianita. Muy, muy, muy... Y aquí yo, literalmente, yo meto las manos. Está bien. Pues ahí tú tu propio molde. Oye, la nene en un reality dice... ¿Harías su juego? Sería un buen lado, ¿no? Sería un muy buen personaje. Atención, canales. Se las dejo ahí, ¿ah? Tienes un representante. Yo te negociaría su bebé. Le mostré el mensaje. ¿De qué me llegó un mensaje hoy día? Les voy a contar. Él te mandó un mensaje, Gaya. Lo que pasa es que los brazucas van a actuar acá en Santiago. ¿Ya? Y me habló Bruno, que era su invitada VIP. ¿En serio? Sí. Está importante la nene. Le voy a ver los brazucas. Ese te quedó mejor cerrado, nene. Porque le pegaste como un doble, ¿cachai? Sí. ¿Te manejáis ahí bien con la masa? ¿Con estas cosas? No, no, ya. ¿Te manejáis con la masa? ¿Eso entendido? Sí. Bueno, es que es como una actividad, es como un arte, fíjate. Sí. A ver, el arte de cocinar. Sí, po. Sí. Oye, nene, ya, espérate. Entonces, tú irías ya a un reality. Sí. ¿Ya? Bien. Ahora, yo no sé si hay los canales que están en el día. Pero yo creo que podría ser un reality así como... Dicen que viene un reality. ¿En serio? Puro gente de cincuentones. Creo que mega va a ser un reality. De cincuenta, porque... No, si te tocan un joven. No, con de todos, jóvenes. Tú, con Álvarita, a todos andarías ahí. La peranjez de la nene en 1810, ¿cómo se llama el de...? ¿1810? 1810. O la nene, por ejemplo, en Protagonistas de la Fama. Tú, con Álvaro Valero, harías, sí, un golazo. Sí. Tranqui, tranqui, porque... Después lo vamos a cerrar. No. Lo que pasa es que el huevo me ayuda a mí para que... A pegar, a pegar. A señal. Claro. Bien. Oye, Dine. Pero un Masterchef también sería entretenido. Ahora, Masterchef se grababa en Colombia, entonces tendría que irte por lo menos dos o tres meses. Son tres meses, me dijo, nos dijeron. ¿Tres meses? Sí. Claro, pero a un reality también. No se, no le ponga tanto cero, po. No, si yo no. Ah, perdona, yo no iba a ir, era para ti. No, 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 no. Cuando me preguntaron, dije, para la nene. ¿Cuánto hay para la nene? Y entonces me dijeron, para la nene tenemos más o menos esto. Y de ahí para arriba, no, es que tenía que poner un todo para los dos. No, po. Tiene que ser para los dos igual. No, po. Se está yendo a la conexión, se está yendo a la conexión. ¿Qué? Tengo suelto un diente. ¡No! Se le soltó un diente. A ver, ¿cuál? A ver. ¿Ese? Broma. Se te soltó. Va a venir el ratón. Va a venir el ratón. El ratón más cara de la historia. Se te soltó un diente. Mira qué lindo se le soltó un diente. Ya. Oye, el ratón está pasando por momentos Muy difíciles ¿Qué me iba a traer? Plata juguete Yo creo que el ratón te puede traer ¿Qué quiere decir? ¿Un billete? La toco Qué lindo, amigo Ya, tíos, los invito a hornear Ya, vamos En mi horno, que por supuesto también es Ven que... Pero por favor, muestremos el horno, Dani Mira esta maravilla Ustedes saben que este horno es un horno que se llama Twin, nene ¿Cuál es la particularidad? Que este horno puede funcionar de dos formas distintas Por ejemplo, ahora está funcionando como un solo horno ¿Ya? Pero esto puede funcionar como dos hornos distintos Con esa placa, con esa placa No la metáis, nene Pero esta placa hace de que tú puedas cocinar, por ejemplo Un plato de fondo arriba y un postre abajo Y no se pasan los olores Es una maravilla Nosotros con la Jessy hicimos lasaña y galletas Exactamente La lasaña la cocinamos abajo y las galletas arriba Mira, toma Y no se pasa... Y la Jessy con la Contanza hicieron pescado ¿Ya? Y arriba hicieron flan Excelente Qué rico Oye, ¿te digo algo? Voy a hornear mis rolls Este horno y otros hornos más Por ejemplo, la cocina encimera que viene allá El horno más grande Todo eso lo encuentran en la página penquejón.com Donde dice hornos, encimeras Está todo ahí en la página Así que ustedes lo compren y se los despachan en la casa Maravilla A todo esto, mis rolls de salchicha San Jorge Tienen que estar aproximadamente 25 minutos en el horno Perfecto ¿Ya? Dice la gente que yo te censuré Que yo iba a decir algo Que sigue con la copucha Está la gente que está bien Ah, lo que pasa es que estábamos hablando Si llegamos a los 700 la contamos Si llegamos a los 700 la contamos Si llegamos a los 700 contamos la copucha 6.97 estábamos No, no, si no vamos a llegar Yo creo que la nene no la va a poder contar 6.97 6.92 6.92, bajó, ya No contamos nada 6.96 No, saquemos el plato mejor ¿Para qué hay que contar eso? No, no, no No, lero, lero, lero No, yo voy a... Repita 6.95 6.89, estoy bajando 6.89 Estoy bajando Ya, pero tírate un titular A ver si trae un titular Con el titular a lo mejor sube Es que había que cocinar, obviamente ¿En dónde? ¿En Masterchef? Sí, pues Masterchef se cocina ¿Ya? Pero cuando le dijeron al José Ustedes van los dos Pero participan cada uno por su lado Tú tienes que hacer tus propias preparaciones Y la nene Ah, no Dijo No No se vale No, que es verdad No se vale No, no fue así Quiero explicarlo ¿Cuántos tenemos conectados? 6.94 Ah, entonces no voy a contar nada Oye, no Dijo No, porque yo no voy a hacer nada 6.98 Estamos a dos 6.98 Bueno, lo voy a contar 701 701 Lo voy a contar ahora Y lo que pasa Es que yo quería Que si el día de mañana Íbamos a Masterchef Mi sueño Era ir como dupla con la nene Porque hoy se ha sido fome Que nos hayan separado Porque al final ¿Cuál es la mística? La que tenemos juntos Claro Imagínate Te ponen con No tengo idea Con No sé con qué Con Bruno Por ejemplo ¿Alguien preferiría estar con él Que conmigo? Obvio ¿Viste? Si lo tenía clarísimo Lo tenía clarísimo Claro, es que en eso no hay duda Sí, está bien nene Pero bueno La cosa es que yo quería estar con ella Porque dije Vamos a hacer una dupla mundial ¿Cachai? Lo vamos a pasar bien Vamos a echar la talla Y vamos a cocinar Claro Pero no Parece que nos querían separados Yo dije no, yo paso Porque mi señora Le fui a preguntar a mi señora Mi amor ¿Qué te parecería Que pasáramos Cerca de dos meses En Colombia? ¿A dónde me dijo? En Colombia Vos te pegaste en la cabeza Y me dejaste acá con cuatro Y te vas encima Te vas con la nene Y te vas encima Te vas con la nene O sea ¿A dónde la vi? No, a ti te dan permiso Sí, por Pero yo me quedaba acá La nene me dijo Y quería ir a la nene que vaya Pero tú te quedas ahí aquí Concuerda te dejo Ir a la calle Colombia Que está ahí en Colombia Hasta ahí llegó el sol Ajá, hasta ahí llegó Donde manda capitán No manda marinero Y diría a la familia Lo más importante Sí Bueno, en Masterchef Habríais sido como mi arroz graneado De pura acompañante nomás ¡Ay, qué cagranda! ¡Ella, la caca marandá! ¡La caca marandá! La caca marandá La granda ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? No, no, sí Tengo el celular Que hubiera poner una cosita En el teléfono Ah, sí Para que pongamos lo de Berry House Que está con la campaña Back to School Que está buenísima Oye, miremos el horno Sí, nene, vamos a ver Cómo está quedando esto ¡707 conectados! Es muy bueno Que nosotros podemos ver La preparación Sí, perfecto Sí, ahí estamos Se está cocinando perfecto Toda la razón, nene Y se la clave Oye, viste Ahora ya empiezan Con el cacuín Sí Ya, ahí están ¡Ay, mi delantal! ¿Cómo me lo decían? ¿En cuánto se hacen estos rollitos? 25 minutos En 25 minutos Porque la masa Que lleva adentro El rollito Está con la salchicha Previamente cocida No cocida del todo Perfecto Mira lo que dice la gente Verónica Pinedo Dice Qué buen live Para mirar mientras almuerzo Saludos desde Castro En Chiloé La gente nos ve Ángela Lobo Mira ¿Van a esperar los rolls? Por supuesto que lo vamos a esperar ¿20 minutos son? Sí ¿Y cuánto llevamos? No creo que alcancemos Durante el live ¿Lo mostramos en una historia? Lo mostramos en una historia ¿Cómo quedan? Son 25 minutos Y la idea de que la preparación Quede perfecta Perfecto Saludos desde Valdivia Nene Mira San Jorge Guión Bajo Chile ¿Sanjeron? Sí, ahí están Son ellos, ¿no? Sí, se unieron Saludemos Nos saludaron Recién entraron Ahí están Ya Ahora fijémoslo ¿Dónde están? Cuando aparezca de nuevo Cuando nos manden Ah, San Jorge Lo hemos estado saludando Toda la tarde Bueno, igual los tenemos fijos Así que díganos algo Para que digan los rollitos Que hizo la nene Amigos de San Jorge Hola ¿Dónde dicen? Quedaron deliciosos ¿A dónde? En nuestra cocina Ahí están Fijar comentarios Oye, quedaron deliciosos Grande San Jorge Los queremos Y cuentan la gente ¿Qué se puede ganar con San Jorge Este jueves, nene? Pero por favor La pregunta está de mami Querido José ¿Se pueden llevar Una parrilla Mr. Beef A gas Que ustedes la pueden poner En el exterior De su casa Donde quiera Y trasladarla De un lugar a otro Porque además Tiene ruedas Es maravillosa Yo me la quiero ganar Y además También lo voy a contar Ya saben que vamos a regalar La cocina de Penqué Completamente equipada Exactamente Y la guinda que adorna la torta Vamos a sortear también Por gentileza De lotería Un millón de pesos Muy bien Porque lo pueden hacer Con a la suerte La olla Punto CL Dani Te voy a contar una cosa Acá está, nene Mira Toda la gente que esté jugando Todavía queda tiempo De aquí al jueves Todos los que jueguen A la suerte La olla Punto CL A la suerte La olla Punto CL Crean su propia Instrucción del juego Crean su cuenta Nene Ponen una tarjetita Y desde 500 pesos Puedes jugar 500 pesos Y te puedes ganar Por la página 10 millones de pesos Pero nosotros el jueves Vamos a abrir la línea Y vamos a decir Señor O señorita O señora Usted ganó Un millón de pesos El jueves 28 Jueves 28 Estamos con Danilo De Curan y Laue Sí Que no quiere jugar con nosotros Danilo, ¿cómo estás? Buenas tardes Bien, señor José Muy bien, Danilo Dime una cosa ¿Casado o soltero? Soy casado ¿Casado usted? Sí ¿Cuántos años más, chicos? Un añito Todavía se puede romper Ya, Danilo Se va a jugar con nosotros ¿Qué número quiere el 1 o el 8? El 6 El 6, nene Apriétale, apriétale el 6 A ver, ¿cómo está Danilo? Un millón Muy bien Muy bien, don Danilo Nos partimos con el pie derecho Don Danilo Solo por el hecho de jugar en la página Don Danilo Usted el jueves ya está participando Por un millón de pesos Aquí en Desde Mi Cocina con la Nene Vamos Número El 5 El 5 Póngale nomás Ahí está, Danilo 500.000 pesos 500.000 pesos Sí, sí Sí, sí Oye, está hombre Hago suerte Pura mi agua le está dando suerte a Don Danilo Sí, sí Oiga ¿Qué número tiene Don Danilo? El 8 Que sí, que sí Que sí, que sí Como bien Esto Qué suerte Ha ido muy bien, señor Qué suerte Ahora Danilo le va a contar que usted se puede ganar O un millón de pesos si le sale un millón O 500 lucas si le salen 500.000 Vamos Número El 2 El 2 Póngale Nene Ahí está No importa Que la señorita Nene no meta el dedo, por favor No le gusta el dedo a la Nene No, me gusta el dedo a la Nene El comodín Sí, señor Ya, con el dedo Te sale un millón más y te ganan el palo O te sale medio millón y te ganan 500 lucas Con el dedo mío ¿Qué dedo quiere? El índice ¿Qué numeritos quiere Danilo? El 7 El 7, perfecto Ahí está Danilo 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 A la suerte de la olla.cl Jueguen todos, chiquillos, porque este jueves Es decir, pasado mañana Se nos va un millón de pesos de regalos Y además por la página se pueden ganar 10 palitos Ya, oye Quiero salvar a Berry House Porque tenemos el menú Back to School Que está buenísimo ¿Qué pasó? Ahí Dani tiene todo controlado Mira, mira Nene Qué chulo esto Lo vas a ver ahora a continuación Es una maravilla 1, 2, 3, 4 Perfecto Dani, nos fuimos Ahí está Mira Dani Péganos un giro Esto quería ver yo Mira Nene Back to School Este es el menú que tiene Berry House Arroba Berry House Chile Porque ahora es Berry House Chile Colaciones saludables ¿Qué te parece Dani, querido? Entonces Si tú bajas un poquitito Vas a poder Mira Nene Grábame tú Grábame tú Yo hago de cámara Ya Pero grábame Bien Sí, tranqui O sea, muéchame bien Ya Entonces tú bajas un poco El menú Back to School Mira lo que tiene Tiene, por ejemplo Pote de frutilla 300 gramos Lo voy a agregar al carro Porque los niños disfrutan las frutillas Son muy saludables Ya Esto me encanta Cásate lo que te digo 10 por De 100 ml Son 10 frasquitos De shots De De Kefi Que son increíbles ¿Se acuerdan esos shots que vienen? Que son de vegetales Verdura Alga milenaria Etcétera Que son para los niños Para los adultos Y cuando uno tiene toda la verdura Y frutas que requieres para el día Se lo puedes dar a los niños Le das dos Por ejemplo El niño que es mañoso para la verdura Le das dos kefi diarios Y es una maravilla Tiene todas las vitaminas que necesitan Con eso ya estamos Exacto Además tiene el pack vitamínico Que ya es de todos Frutillas, trambuesas, arándanos Etcétera Tiene el pack tentación Que también lo puede agregar al carro Que es más grande aún Es decir El menú Back to school Anda como avión Mira Todo lo que puedes encontrar Hoy día Así que Berry house chile dice Con todo en este back school Los mejores berries frescos ¿Él lo dice Berry house chile? Sí Grande Berry house Los queremos Amo la granada Mira la granada Que rica Pac individual De 625 gramos Sí Hoy tenemos huevo Están las doras Que son increíbles Mira Dani Témala acá Que tenemos de todo Además porque ya Nos llegaron Los berries más fresquitos Del planeta Mira esta granada Quiero mochar la granada Que ahí yo las amo Mira Quiero mochar esta granadita A mí me gusta La granada Agarrarla así Clean Mira Ahí Qué rico Yo voy como con la cuchara Esta fue mi once Después que me zampé los ñoqui ayer Esta fue mi once ¿En serio? Porque dije no Ya caí en la tentación Andan tan bien Mira Tú podrías creer que en plena época Mira estamos en Agosto Agosto Casi agosto Mira el porte de la frutilla Mira el porte de la frutilla Son de Berry house Así que ¿Qué me dices? Cita Mira Oye Además en la página de Berry house Los kefi shots Están con un 20% de descuento Súper Grande kefi Son nuestros amigos también Los de kefi Sí Tienen de todo Así que Oye a los niños yo pensé Les fascina Es impresionante Sí pues mira Se los tuve que quitar Y se tomaron más de uno Sí pues mira lo que tienen Por ejemplo Acá tenés Lipo Shot Tenés para la digestión Tenés para despertarte con ánimo Wake up Para la inmunidad Es decir Te fortalece para Ojalá que no te contagie Refrío ni nada Por ejemplo Vitamin Kids Estos son para los niños Los que probaron los niños Les encantaron Hay una línea que es Vitamin Kids Empezar para niños Sleep and Beauty Esto es para dormir mejor Más profundo Relajante Claro Heartbeat Esto es para los latidos del corazón Para que tu corazón funcione mejor Lo necesito Y tienes Detox también O sea te desintoxica Esto es maravilloso Son los kefi shots Con un 20% de cuentos En la página de Beverly Hills Y les llegan a la casa Súper Así de increíble Ya Dani mira como está quedando esto Mostrémoslo Mostrémoslo Por supuesto Oye Tienen un dorado Comitado con el Mira Mira que cosa más Sí ¿Ven que se doraron? Eso está increíble Sí Eso está maravilloso Mira la gente El tiro se interesa Sí Está buenísimo Pero ya los vamos a sacar ¿O todavía no? Es que todavía queda un poquito de tiempo Y después Después Bueno se los voy a mostrar Se los vamos a mostrar En una historia En una historia En una historia Se sacan Y se cortan Ya Igual que el sushi Ah perfecto Como ese Eso Ya muy bien Claro Mi querida Nene Cacha como está el celular lleno Oye Oye Berry House También dice Nuestros envases Son reciclables Buen punto Oye Esto es súper importante Es que Pegaste el palo al gato ¿Sabes por qué Nene? Porque cuando la gente decía Oye no más plástico No más plástico No más plástico Resulta de que uno decía Bueno pero Ya Te sacan las bolsas de plástico Al supermercado Claro Pero cuando tú comprás La fruta y la verdura Igual lo comprás En un envase de plástico Estos envases son reciclables Así que muy bien Berry House Chile Métanse a esa página Que es una maravilla Así que espectacular Gracias Berry House Por estar con nosotros Hoy se nos pasó volando El programa Se pasó volando El programa Mañana Vanessa Daroch Mañana Vanessa Daroch Ya les vamos a estar Anunciando el tema Viene con todo Vanessa Daroch Mañana Chicos Me encanta la Vanessa Oye Dani Dani se ha sacudido Todo el rato Bueno le tengo que Contar a estas cosas A Vanessa Daroch Tuve con una amiga Que me comentó Una experiencia Con una persona Que ya había partido Este mundo Que se le manifestó A través de un insecto Muchas veces Te acuerdas que La Vanessa Daroch Dijo Que una de las maneras Que tienen los muertos De comunicarse con nosotros Es a través de los insectos De los pájaros Etcétera Bueno Mañana se lo vamos a preguntar También Así que Mañana A partir de las 13.30 horas Estamos con un nuevo capítulo En Desde mi cocina Con la nene Por supuesto Algo que te gustaría Preguntarle a Vanessa Del más allá Es que yo Ya la van Ya me ha dicho Te ha dicho Estas cosas Claro Todo lo que Hay cosas que Definitivamente No quiero saber Mira la maquina En una mosca A mi me pasa En una mosca Bueno Todos saben que Mi hermano es una abeja Es que yo vi ese video Si tu lo vi La nene me mostró El video del hermano Que se le paraba Una abeja Al hermano de la nene Y yo recordaba A tu hermano Que era agricultor Increíble Una abeja Una abeja Exacto Así que mañana Vamos a estar Revisando Junto a la Bane de Aroch Todos esos detalles Y mucho más Probablemente se tire Alguna Sí Dejó harta prensa Así que listo Que se ha hecho el programa Que entretenido Hoy día fue un programa Súper entretenido Muy entretenido Jugamos con harina Lo pasamos tan bien Salud de Coquimbo La Paula se fue a duchar De hecho Oye vamos Y prepárate Que para la semana Del día del niño Nene Es muy probable Chiquillos Esto se los aviso ahora Que estemos dos días Con la nene En la serena Haciendo desde mi cocina Con la nene allá Ah sí Verdad Puede que vayamos dos días Con la nene A hacer desde mi cocina Allá en la serena Así que súper súper bien Oye mira lo que dice Muy bueno el programa Dice gracias Por alegrarnos del día Gracias a ti Ah a ti Por estar con nosotros Chao chiquillos Desde Viña Un abrazo grande Besos Nos vemos mañana Una y media Desde mi cocina Con la nene Y el arroz graneado Y mi acompañante